Estamos con la directora de la institución educativa Divino Maestro, la profesora Lucía Montoya. Esta directora, ¿cuándo se va a empezar a entregar ya los productos Cali Warma? ¿Y hace cuánto tiempo ya ustedes han recepcionado, el comité ha recepcionado ya los productos? Bueno, aquí la institución Divino Maestro ya ha hecho entrega de la primera remesa. Y esta primera remesa, pues Cali Warma nos autorizó, como se dirigió a clases el 27 de marzo, entre el 27 de marzo al 3 de mayo. Entonces hoy día 3 de mayo todavía estábamos para la entrega de primer paquete o primera remesa y ha sido entregada. Entonces a partir de mañana ya estamos autorizados hasta el 14 de junio para entregar la segunda remesa. Bueno, acá como institución ya vamos a hacer el empaque y el día martes a más tardar se entregará a los padres. Es decir, hay un cronograma establecido por Augerio. Claro. Ese cronograma, nuestra remesa Cali Warma y pues la recepción es cada 25 días. Entonces si empezó las clases el 27 de marzo, entonces ahí se retoma. Y a partir del 4 de mayo nos están autorizando hasta el 14 de junio ese segundo entrega. Ahora, ¿qué pasa si algunas instituciones ya han hecho entrega de este producto? Porque nos imaginamos que les ha llegado a todo día casi la misma fecha. Bueno, en varias instituciones sí nosotros nos meteremos por el Facebook que ya han hecho entrega. Cada institución lo maneja pues de acuerdo de repente a toda la necesidad de sus padres. Pero aquí hemos tomado y optado porque si no de ahí los padres tienen que esperar hasta el 14 de junio. Por eso también hemos estado esperando. O sea, el conducto regular entonces que se está siguiendo. Claro. Pero ¿qué se le pide al padre de familia al momento de recoger esta remesa? No sé, el pago por una bolsa. ¿Qué se le pide? Mire, este año son 7 remesas. Y nosotros pedimos la autorización para que las dos primeras se entreguen en los alimentos en bolsas. Porque ya a partir de la tercera remesa ya se va a comenzar a cocinar los alimentos. Es decir, desde la tercera a la séptima remesa ya nosotros en la institución vamos a tener que servir los alimentos a las 7 de junio. Estamos hablando del mes de junio. El 15 de junio ya iniciamos el primer día que vamos a tener que entregar los desayunos ya aquí en la institución. ¿Cuántas remesas llega para acá, para los alumnos? ¿Cuántos alumnos tiene y cuántas y si llega exactamente para todos? Bueno, nosotros ya hoy día también hemos tenido matrícula. Son 350 niños. Pero en el caso del primario, en el caso del inicial también tiene su cantidad, que son 95 niños. ¿Llega completo las remesas? No, porque mire, desde la fecha que hemos entregado la primera remesa, pues se está incrementando la población. Entonces lo único que estamos, vamos a pedir la actualización de la cantidad de... ¿Y estos niños se quedan sin recibir cola y arma? No, nosotros como institución tenemos que empaquetar para todos. Se van a empaquetar 350. Equitativamente. La primera remesas y para iniciarlo al 95. Entonces, ¿a partir del lunes? El martes. El martes. El martes lo vamos a programar para entrega ya con el padre. Muy bien. ¿Qué decirle al padre de familia que de repente ha visto a otras instituciones que están entregando el producto y aún aquí en la institución no lo hace? Bueno, yo creo que de la zona ninguno todavía empezaba. Aunque sepa, porque hemos estado rigiendo las fechas que nos están dando. Entonces, pero si lo han recibido, pues nosotros estamos esperando porque, imagínense, está el 15 de junio y es muy lejos. De todas maneras, miren, estamos tratando de servirlos porque en verdad no tenemos las remesas para todos, pero tenemos que atenderlos a todos. Miren. No, moving.